La evidencia es la difusión de un video de 18 minutos donde Rodrigo Vallejo Mora plática con Cervando Gómez, alias La Tuta, líder de una organización criminal. Realmente no han aportado más que el video algunas constancias de los propios medios, copias simples, esto no hay la gran, no hay mayor cosa, bueno, que el juez en su momento tendrá que valorar. El Gerber, como se le conoce, se negó a declarar ante la representación social, ahora pasa su primer día en el penal de Santiago, en el Estado de México, por el delito de encubrimiento. No, no es un delito, la misma PGR ha señalado que no es un delito tipificado como grave, se solicitó la libertad bajo caución, estamos esperando que el juez determine lo que sea necesario. Antes del mediodía, a bordo de esta unidad blindada, Rodrigo Vallejo fue trasladado a los juzgados federales en Toluca para rendir su declaración preparatoria. A pesar de que el inculpado se le negó su libertad bajo fianza, su defensa confía en que su cliente recupere su libertad en las próximas horas. Bueno, es una declaración preparatoria, tal como marca la ley, la ley procesal, se resolvió su derecho a declarar, nos lo cogemos al beneficio, lo haremos en su oportunidad y se duplicó el término para aportar todas las pruebas que acritemos su inocencia. Abogado, el sábado vence. A través de las redes sociales, el hijo del exmandatario del Estado de Michoacán dijo que fue obligado a ir a la reunión con la tuta y asegura tener pruebas. En su momento las presentaremos una vez que tengamos las copias de las constancias, que tengamos con calma poder analizar, revisar todo y cada una de las copias de las constancias que integran el expediente. Ya en prisión, Rodrigo Vallejo se encuentra bien de salud y en contacto con su padre. Bien, está bien de salud, tranquilo, por lo que ve al muchacho está muy bien, mi cliente está muy bien, está tranquilo, está plenamente consciente, tenemos pruebas y elementos suficientes para acaritar su inocencia, no puede estar incomunicado. La averiguación previa quedó abierta por otros posibles delitos derivados del encubrimiento. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.